¿Qué es la enfermedad del tronco coronario izquierdo? Históricamente teníamos claro que los pacientes con enfermedad del tronco tenían mejores desenlaces a largo tiempo en mortalidad o MEIS. Pero como vamos a ver, la historia ha cambiado y lo que tenemos que definir en los pacientes es quiénes tienen mayor beneficio con una o con la otra terapia. Aquí este es el ejemplo, miren esta angiografía donde hay una lesión del tronco distal, calcificación, circunfleje y compromiso de la descendente anterior. Si este paciente tiene 64 años diabético hipertenso, posiblemente en el tiempo tenga un beneficio de cirugía, pero este mismo paciente de 75 años con radioterapia anterior, o sea no se puede utilizar la mamaria interna. ¿Cuál es el manejo de este paciente? Claramente PSI, porque utilizar cirugía la mamaria interna no va a funcionar y solo se pudieran utilizar puentes venosos. El gran problema es que una cosa es lo que yo pienso y lo otro es la medicina basada en la evidencia donde nos tenemos que enfocar. Y el gran problema de los ensayos que tenemos, que los últimos fueron el Excel y el Novol, es que son datos clínicos con pacientes con un claro seguimiento. Y en la vida real cambia completamente todo. Los ensayos clínicos más importantes son seis ensayos, pero no me voy a detener esos ensayos para no ser aburridos. Y solo me voy a enfocar en el último meta-análisis. Este meta-análisis del 2021 del doctor Mar Sabatini es muy importante. ¿Por qué? Porque utilizó los seis estudios más importantes de enfermedad del tronco y los comparó con cirugía y PSI y cogió la base individual de cada paciente, incluyendo el Novol y el Excel. Y aquí se los voy a resumir. Entonces, empecemos primero. Los pacientes con tronco, ¿les va mejor en mortalidad o en edpoint primario, edpoint primario de infarto, muerte o stroke de 5 a 10 años? ¿Se mueren más con cirugía o PSI? La respuesta es clara. Les va exactamente igual. Eso es algo muy importante. Entonces, en mortalidad es igual intervenir un paciente con cirugía o intervenir un paciente con PSI. Y eso es muy importante y lo tenemos claramente. El seguimiento a cinco años, sobre todo con el Excel y el Novol y sobre todo a 10 años con el Pre-Combat y con el Sintas Score. Claramente, si uno revisa el análisis nuevamente, hay una desviación más o menos del 0.2%, la cual no es significativa, favoreciendo el CABG. Sobre todo en quienes, en pacientes que tienen un Sintas Score mayor de 32. O sea, pacientes con una anatomía de alta complejidad. O sea, que tienen tres oclusiones crónicas. Calcio. Y no tenemos al doctor Hanna, al doctor Uribe, al Sergi. No, y no hay una experiencia adecuada. Posiblemente a esos pacientes les va mejor con cirugía. ¿Sí? El Stroke. ¿Qué es mejor para pacientes con el tronco? El Stroke, si lo vemos a 30 días, tiene mayor beneficio la PSI. Los pacientes que van a cirugía tienen mayor incidencia de Stroke. Pero a favor de los cirujanos es muy raro el Stroke. Hay que hacer 100 PSI para beneficiar, para impedir un Stroke. El riesgo de Stroke es muy bajo en la cirugía actual. Y en el seguimiento, a 5 años, la tasa de Stroke es exactamente igual. Y en el Novol, hubo un aumento de Stroke, sobre todo en el tercer a quinto año. Y no se sabe por qué. Infarto periprocedimiento. Infarto periprocedimiento ha sido una de las grandes dificultades. Y uno de los grandes problemas. El infarto periprocedimiento es mayor en los pacientes que se llevan a cirugía cardiovascular. Y el infarto periprocedimiento genera en el seguimiento mayor mortalidad. Pero, ¿cuál es el problema? La definición del protocolo. Si ustedes definen en el Excel y en el Novol, infarto periprocedimiento es elevaciones con las quinazas mayor de 5, mayor de 10, claramente tienen mayor infarto periprocedimiento periprocedimiento, periprocedimiento con cirugía que con PSI. Pero si ustedes utilizan el mismo estudio y cambian la definición y utilizan la definición universal de infarto, los pacientes tienen exactamente la misma, el mismo infarto periprocedimiento. Entonces, la respuesta es que. Entonces, si uno utiliza una definición, tengo más infarto periprocedimiento, pero si utilizo otra definición, tengo otro desenlace, claro. Y esto es muy importante saber por qué. Y aquí les tengo para que entiendan. Si nosotros vamos a hacer un estudio epidemiológico y vamos a ver el factor de riesgo de mortalidad por andar en algún automóvil. Y ponemos que la definición de riesgo de mortalidad es cualquier vehículo que sobrepase más de 10 kilómetros por hora, claramente una bicicleta, un triciclo y un deportivo van a ser factores de riesgo para tener mortalidad. Pero si cambiamos la definición y ponemos que solo sean automotores que tengan, que pasen más de 180 kilómetros por hora, solo será el carro del doctor Hanna el que sea un factor de riesgo para la mortalidad en el tránsito. Entonces, esto es muy importante saberlo. Entonces, cuando una definición… Ah, sí, ah no, pescama ya tiene dos. Cuando una… Entonces, lo que les quiero decir es que cuando una definición modifica el resultado final, ese estudio aumenta la incertidumbre. ¿Qué significa eso? Que uno no pudiera definir datos basado en eso. ¿Sí es claro? Infarto de miocardio, que es el infarto espontáneo y eso sí es muy claro. Los pacientes con infarto de miocardio espontáneo se presentan más con los pacientes que son llevados a PSI versus CABG y eso se sabe por qué. Porque los puentes estabilizan sobre todo la placa terosclerótica y hacen que la enfermedad sea más severa. Al hacerla más severa se vuelve más calcífica y los pacientes no se infartan. A diferencia de los pacientes que se llevan a PSI. Los pacientes que se llevan a PSI tienen rupturas de placa vulnerable y posiblemente por eso se infartan más en el tiempo. Pero en el futuro esto va a cambiar porque con el OCT podemos ver qué placas son más vulnerables y podemos ver el TINCAP y ver qué pacientes se benefician de otra terapia. Y la revascularización repetida. Entonces ya sabemos mortalidad igual PSI, igual cirugía. Stroke igual cirugía, PSI. Infarto periprocedimiento dependiendo de la definición. Y revascularización. Esto es lo que más definen los cirujanos. Los cirujanos dicen que el tronco debe ser llevado a cirugía porque en el tiempo los pacientes con PSI se tienen que intervenir más. Pero si uno analiza el estudio a profundidad tiene claras tres causas. La primera. Los pacientes que son llevados a PSI aumenta la solicitud de pruebas de esfuerzo hasta en un 70%. Y si usted solicita más pruebas de esfuerzo hasta en un 70%, ¿en qué se va a pasar? Los pacientes son llevados más a cateterismo. En cambio los pacientes que les hacen un bypass después de la PSI no les piden tanto ustedes. Segundo. Hay un umbral en el cardiólogo clínico. Los pacientes con PSI que tienen cualquier dolor torácico son rápidamente llevados a cateterismo nuevamente. En cambio los pacientes que son llevados a cirugía esperan que tengan unas anginas severas que comprometan el estilo de vida antes de ser llevado a cateterismo. Y lo último, esto es lo más importante que hay que entender. ¿Por qué los pacientes que son llevados, que se interviene el tronco en el tiempo, a 5 a 10 años, ¿por qué se intervienen más? Por esto. Porque los pacientes que son llevados a cateterismo y tenían un bypass previo en el 84% de los pacientes no se puede revascularizar. ¿Por qué? Porque se encuentra una oclusión crónica y no se les hace nada. ¿Sí soy claro? A diferencia de los pacientes que se intervino el tronco percutáneamente y se llevan nuevamente a cateterismo en el 70% si se puede hacer una intervención. Por eso es que en el tiempo se intervienen más. O sea, se intervienen más porque los que se les hace PSI se pueden intervenir. En cambio, sabemos que los pacientes que se intervienen con CABG tienen mayor enfermedad, mayor progresión de la enfermedad y cuando llegan a la sala de hemodinamia no hay nada que hacer. Entonces uno dice, de los puentes ocruidos, los vasos nativos ocruidos, no se hace más. Y en los estudios no analizan esto, sino que analizan que el paciente no se reinterviene. ¿Sí? Los pacientes con diabetes. Los pacientes con diabetes y tronco distal, ¿les va mejor con cirugía o les va mejor con PSI? Depende. ¿Depende de qué? Si hay enfermedad multivaso. Si el paciente tiene enfermedad multivaso, más de tres vasos, tronco y es diabético, sí les va mejor con cirugía. Si el paciente tiene compromiso del tronco y no tiene enfermedad multivaso, les va exactamente igual, con cirugía o con PSI. ¿Es diferente revascularizar el ostium, el cuerpo del tercio distal? Sí, lo sabemos. El ostium y el cuerpo es lo mismo, cirugía y PSI. Y el tronco distal, como lo mostró el Comper, sabemos que los pacientes con compromiso del tronco distal, les va mejor con cirugía, pero si adicionamos, que se evaluó en el Make-Compare, los pacientes se analizó el subgrupo en los que en el tronco distal se utilizaba imagen intracoronaria y cuando se utiliza imagen intracoronaria, disminuye la tasa de eventos entre un 18 al 24%, comparado casi con cirugía. Entonces, la primera respuesta, ¿el tronco distal les va mejor con cirugía? Sí, claro que sí, pero si usted compara cirugía contra tronco distal intervenido con imágenes intracoronarias, es posiblemente igual los desenlaces a cinco años. Y eso es debido a dos cosas que no me voy a detener. Una, que los hemodinamistas generan, no logran definir las características del tronco y por lo general los estén están subexpandidos cuando no se utilizan imagen y lo segundo es que no se prepara bien la lesión porque el angio solo logra evidenciar el 44%. Y para terminar, ¿el Sintas Score importa? Sí, los pacientes que se benefician de cirugía son enfermedades complejas, severas, multivasos, cuando el Sintas Score es mayor de 32, pero Sintas Score menores de 32 son exactamente igual cirugía y PCI. Entonces, para resumen, los pacientes están cambiando, cuando antes hacíamos pacientes frágiles de 90 años que cirugía decía que no, pero ya todo ha cambiado. Si tenemos un tronco, el chaf o el ostium, lo podemos hacer. Si tenemos un tronco distal de baja complejidad o complejidad intermedia, utilizando imágenes, claramente el paciente va a ser exactamente igual. Si no hay enfermedad multivaso y sobre todo, recuerden las comorbilidades, posiblemente estos pacientes se beneficien de PSI y no que se haga la PSI cuando lo rechace cirugía. Al final, siempre el resumen, ¿cuál es? Siempre debe ser un evaluado por un jardín para tomar la mejor decisión en este tipo de pacientes. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.